Los lineamientos del proceso científico cambiarán y serán más cortos o más largos dependiendo del tipo de estudio que se desarrolle. Así tenemos que, por ejemplo, en ciencias como la biología, o la virología, o la bacteriología, podríamos encontrar un proceso científico tal como el descrito en pantalla, donde iniciamos observando la realidad, luego la medimos. Esas mediciones nos permiten reunir datos, datos que posteriormente habremos de clasificar. Esa clasificación nos implicará o requerirá necesariamente la construcción de definiciones propias, o por decirlo de otra manera, la construcción de un vocabulario que simplifique la cantidad de datos con los cuales se trabaja y que permita una fácil comprensión de lo que queremos decir cuando otros investigadores se pregunten sobre la misma materia. Esto vendría a ser algo así como si trabajamos con virus, tenemos que tener claro qué entendemos por virus y por consiguiente, qué deben entender los demás personas que contemplen o trabajen con nosotros o estudien nuestra investigación, qué deben entender cuando vean esa palabra. Claridad en el vocabulario, que facilita de esta manera la formulación de preguntas sobre el fenómeno que estamos estudiando. Preguntas que al exigir una respuesta tentativa nos permiten la construcción de hipótesis. Hipótesis que, para verificar su veracidad o falsedad, se pueden solucionar mediante la construcción de experimentos, experimentos que requieren control, control de variables, donde estudiando cada uno de los elementos que influyen en el tema de estudio, puede determinar si nuestra respuesta tentativa a la pregunta que formulamos como posible explicación de las observaciones que hemos hecho son o no determinantes para explicar el tema que estamos estudiando.